Seguramente llegas a ser investigador una vocación que se hará despertado durante la carrera universitaria. En ese sentido, ¿qué virtud pensás o qué cualidad destaca al investigador? Bueno, la cualidad que destaca al investigador, no creo que sea una sola, sería difícil de definir, porque sobre todo en Argentina a veces puede ser complicada la vocación de investigador, en cualquier disciplina, digamos, cada una con sus particularidades. Pero creo que, a ver, si tuviese que mencionar algunas cualidades, me parece que el tema de la perseverancia puede ser importante, justamente como no es una profesión o una vocación fácil de llevar, se necesita de un importante esfuerzo, porque a veces uno no puede dedicarse full time, sobre todo en los primeros años es difícil dedicarse full time a esto, y entonces se necesita de la perseverancia para estar trabajando a veces de otra cosa y hacer a la par la investigación. También relacionado con esto, uno tiene que tener un, por más que suene naif, un cierto amor a lo que uno está haciendo, porque otra vez, como implica un esfuerzo grande, y donde a veces no se cuenta con una remuneración económica como contraparte, uno necesita que lo que está haciendo realmente le guste, entonces el amor por el tema en particular que está investigando y esa capacidad de siempre, en cierto sentido, querer conocer más, lo cual implica una cierta humildad, por decirlo, a veces sin llegar a lo de Sócrates, de que no sabemos nada, digamos, pero implica una cierta humildad de que para poder iniciar una investigación hay que partir de la base que hay cosas que no conozco, y a veces es un tema difícil de compaginar, porque muchas veces en el sector académico falta bastante la humildad y suele sobrar a veces la soberbia, digamos, pero creo que para la investigación es muy importante este dato, saber abrirse a nuevos conocimientos y saber transitar por ese camino para descubrirlos y desarrollarlos, entonces un poco de perseverancia, amor, humildad, digamos, son algunas cualidades que tiene que tener el investigador, especialmente en este país, quizás si tuviésemos esta entrevista en otro lugar sería distinto. ¿Por las dificultades que vos has encontrado? Sí, 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 las razones son muchas, digamos, pero la vida del investigador en Argentina, si bien quizás comparado con lo que sucedía hace varios años mejoró mucho, en relación a lo que sucede en otros países es más difícil, es más difícil y entonces por eso se necesitan ciertas cualidades que van más allá de lo académico también, porque bueno, después obviamente están todas las cuestiones bien estrictamente académicas, pero aparte de eso se necesitan algunas virtudes extras. Me imagino de ingenio, creatividad. Exactamente, sí, sí, creatividad bastante en todos los sentidos de la palabra. Sí, 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 en todos los sentidos de la palabra porque hay que, digamos, hay que sobrellevar la vida del investigador y también porque en un mundo donde el conocimiento cada vez se amplía más, hay que tener cierta creatividad y originalidad para plantear un tema de investigación que interese, porque tampoco es cuestión de investigar cualquier cosa o por el simple hecho de que me guste, me parece que la investigación tiene que interesar, tiene que tener un cierto impacto, ya sea directo o indirecto en las cuestiones sociales y entonces para poder encontrar esos temas de investigación que reúnan estas características, sin duda se necesita, como vos dijiste, creatividad y bastante, digamos. Bueno, Mario, muchas gracias por tus consideraciones y es una alegría que estés con nosotros en este primer encuentro de este ciclo de charlas, conversaciones con investigadores, así que muchas gracias por tu presencia. Gracias. Nos despedimos entonces.